Muchas gracias, Ubaldo. En el día de ayer fueron inaugurados los Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio aquí, en el municipio de Regidor Sur de Bolívar. Nueve municipios de este departamento participan en varias disciplinas como tejo, minitejo, billarpool, ajedrez y natación. Pues aproximadamente 500 docentes participan en estas varias disciplinas deportivas realizándose hoy en este municipio del cono sur del departamento de Bolívar. Para nosotros es de gran complacencia, ¿verdad? Asumir esta responsabilidad porque somos convencidos del atender a los maestros, que son la razón de ser que el sector educativo de Bolívar hacemos un gran aporte a la educación del departamento de Bolívar. Pero por eso, para nosotros, nuestros maestros puedan hacer los espacios, desarrollar todas sus habilidades y competencias, tanto deportivas como culturales, y eso ayuda a una sana, a la salud mental, a la salud física, y por supuesto eso va a apavoracer al desarrollo de la educación y la calidad que son nuestros estudiantes en Bolívar. Para ARTA Noticias, desde el municipio de Regidor, les informó Blavimir Mier.